Hola a todos, bienvenidos otra vez más Hoy os traigo una especie de review sobre los labiales de NYX Creo que hace ya bastante tiempo hice ya un vídeo sobre esto y enseñándolos como quedaban en los labios y tal Eso no lo voy a hacer esta vez Simplemente os voy a enseñar los swatch en la mano Y bueno, ahora nada más que os los muestre, digamos no lo vais a ver bien, lo que es el color y tal pero después os dejaré fotos o algún vídeo con todos los colores Así que bueno, vamos a empezar Yo no tengo muchísimos, pero sí tengo bastantes Y bueno, pues voy a empezar con los tonos así nude marroncitos que sí que tengo bastantes El primero es el tono 605 y su nombre es Mars Bueno, lo primero, los labiales de NYX son así Aquí abajo traen, digamos, un plastiquito y dentro pues viene el color en sí del labial Este le tengo súper derretido porque lo dejé en el coche durante unos días y se ha derretido todo, pero bueno No sé si lo veréis, pero es un tono nude marrón y lo tengo bastante gastado porque sí es un color que me gusta mucho Los labiales de NYX de esta gama, ¿vale? Son muy muy cremosos Así que a las que no os gusten estos tipos de labiales no os los recomiendo para nada En mi caso no me van bien estos labiales pero normalmente lo suelo matificar con un poco de de polvos translúcidos y ya quedan un poquito menos cremosos Pero bueno, de todas maneras NYX tiene otras gamas que son menos líquidas, digamos Bueno, pues eso Es este color de aquí Sé que a lo mejor no lo estáis viendo bien Pero después os lo enseño Vale Y bueno, creo que me voy a hacer los swatch en el brazo porque así los podéis ver mejor luego en las fotos que os deje o en los vídeos Lo que pasa es que bueno, tengo el tatuaje y no me lo voy a tapar, pero bueno Vale Y es ese de ahí Sí que tiene, digamos un subtono rosa La mayoría de los que tengo de este tipo de color tienen este subtono rosa Y bueno Está muy bonito No es de los que más más me gustan porque me gustan más otros colores Digamos, y uso más otros colores Pero estos colores así nude Los uso sobre todo en otoño Y bueno Seguimos con los colores nude El siguiente es el 529 Thalia Vale Todos los que tengo así son bastante parecidos Este tiene como más un subtono como morado Vale, os va a parecer raro Pero sí Tiene un subtono más morado Es ese de ahí Vale No sé cómo lo estaréis viendo Pero bueno Eso que tiene un tono más moradito Y sigue siendo igual de cremoso que el anterior También está muy bien El siguiente Es el 565 B52 Este es el primer labial de NYX que tuve Que susto Me he pegado Es el primer labial de NYX que tuve Y la verdad me encanta Es más oscuro que el anterior Y también tiene un subtono más rosa fucsia Vale Es ese de ahí Tiene un subtono más rosa Pero en general Todos son marroncitos Es que no sé cómo enseñarlo Es este que veis aquí Y este color me parece precioso Bueno, este vídeo va a ser bastante corto Porque no tiene por qué ser largo Simplemente os enseño los que yo tengo Porque a mí este tipo de reviews me vienen muy bien Y sobre todo las fotos y tal para ver el color y para elegir los que quiero Y yo tuve una temporada en la que me dio por este tipo de labiales de NYX Ahora yo no los compro tanto Porque ya os digo que prefiero labiales que sean más mate Pero me siguen encantando Perdón El siguiente es el 558 Cocoa También es un color bastante famoso Digamos bastante conocido Y se parece al primero El primero Sí, el primero era el Mars me parece Es ese de ahí También ya os digo tonos marrones tonos nude con un subtono o bien morado o bien rosa Este es más bien rosa también Como veis son tonos muy parecidos todos Y yo creo que para diario están muy bien El precio de estos labiales creo que son 3 euros con algo No sé exactamente pero tampoco son muy caros Bueno El siguiente si no se me caen los demás es este de aquí que este es más se me acaba de caer es más con destellos Este es el 616 Watermelon que es sandía en inglés Es bastante brilloso Y este me gusta un poquito menos por el tema sí que os digo que tiene mucha purpurina y tal pero bueno también está muy bien Tiene un subtono más bien naranja y como muy brilloso y no me gusta mucho la verdad es que vi los swatch en fotos y como que me gustaba más que como es en realidad pero bueno ¿Vale? Este es el Watermelon y es ese que veis ahí Se me ha caído lo que es el trocito de color aquí está Soy muy torpe lo sé Bueno y el siguiente que os tengo que enseñar ¿Por qué no lo puedo poner? Ahora El siguiente que os voy a enseñar es uno súper oscuro y súper conocido que de verdad os digo que es el que más me gusta a mí Es un color muy atrevido y que a lo mejor es un poco difícil de llevar ¿No? No todo el mundo a lo mejor se atreve a ponérselo pero a mí de verdad me encanta Es el número 526 perdón se llama Gestia Es un color ya os digo muy 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 conocido por el mundillo este de Youtube y tal Es un color muy fuerte es este que estáis viendo aquí el último Es un color muy fuerte un tono borgoña que bueno pues le podéis encontrar parecido pues no sé ¿A cuál? ¿Al Rebel? no al Rebel de MAC no sé a alguno de MAC y de verdad que está muy bien es un color muy bonito y yo personalmente me gusta un montón como quedan este tipo de colores borgoña colores fuertes a las pieles blancas a lo mejor a vosotros no pero a mí personalmente me gusta mucho y por lo tanto yo lo suelo usar bastante tanto los colores moraditos así como el que llevo ahora mismo como como los colores borgoña ¿vale? y es ese que veis ahí ahora voy a empezar con los rositas digamos el siguiente es el 618 Georgia ¿vale? también lleva bastantes destellos como el Watermelon y lo acabo de romper ya os digo que los he tenido algunos en el coche durante unos días y esto solo me pasa a mí bueno no sé cómo haceroslo la verdad porque al haberse roto ya es difícil hacer swatch vale solo me pasan a mí estas cosas se los digo en serio pero bueno es este rosa que veis ahí como veis lleva un montón de purpurina es como tipo Barbie algo así quizás parece un poquito más oscuro en el labial de como en realidad es es un un rosa más claro un rosa más Barbie no termina de convencerme mucho pero bueno sí que me lo sigo poniendo el siguiente es el margarita y es un color muy bonito muy bonito también lleva destellos pero son un pelín más sutiles que los otros ahí lo estáis viendo el último es un tono coral naranja con destellitos pero ya os digo que son menos cantosos digamos que los otros y está precioso este color queda genial sobre todo en verano el siguiente si encuentro el número bueno el nombre es Estela este también es bastante conocido este es un rosa super cantoso que me ha pasado exactamente lo mismo que con el otro lo que pasa que lo tengo ahí pegado es un rosa muy cantoso que ya os digo que a lo mejor no todo el mundo se atreve a llevar pero bueno en verano yo creo que sí queda bastante bien ahí lo estáis viendo es un rosa fucsia putón total pero no sé a mí me gustan estos colores a ver también hay que saber llevarlos porque no vas a llevar los ojos super pintados y luego este labial ahí no sé pero bueno me parece que está bonito también hay que saber coger el punto de los labiales el siguiente es otro rosita también que es el hot pink también bastante conocido por aquí por el mundo de las maquilladoras este tira un poquito más a morado es un poquito más fucsia y como un poquito menos putón ¿no? este tengo que decir que es como menos cremoso que los demás no sé por qué no me preguntéis por qué pero es menos cremoso es este que veis ahí como veis tiene un puntito a lo mejor es que ya ni lo estáis viendo pero yo sigo convencida de que lo veis tiene un puntito más morado ¿vale? y yo creo que está muy bien a mí me gusta me gusta mucho sí es más fucsia me quedan tres y ya no sé dónde me los voy a meter porque os estoy ocupando todo el brazo bueno soy muy tonta lo sé el siguiente el siguiente es el 634 Luisiana un color muy bonito y muy potente también este no sé cómo describirlo porque es que es rosa pero un rosa no sé no sé cómo decirlo bueno de todas maneras ahora veréis fotos y vídeo y todo eso porque a lo mejor no estáis viendo nada solamente mi brazo pero bueno ese sí también es un rosa que sigue siendo igual de cremoso que los otros o sea que yo creo que lo único que no es tan cremoso es el que os he enseñado anteriormente pero bueno que sí me gusta no sé dónde me voy a meter tanto swatch bueno y me quedan dos que estos dos son morados los dos el primero es el 601 en el tono castel no sé dónde ponérmelos si ponérmelos encima del tatuaje o en qué sitio a ver adiós tatuaje perfecto bueno es simplemente un morado a mí los morados de este tipo en los labios no me no me quedan muy bien la verdad de este tipo sí porque tienen como un subtono rosa o fucsia y está bien pero este tipo no me gusta mucho y la verdad no sé por qué me lo compré pero no me convencen estos dos es ese que veis ahí encima de mi tatuaje no sé no me gusta y el siguiente tampoco me gusta pero bueno cada uno tiene sus gustos cada uno tiene su tono de piel y a cada uno le gustan unas cosas el siguiente es el 520 Pandora también es un un color muy conocido este es un poquito más oscuro un poquito más tirando a borgoña por lo tanto me gusta más lo veo más ponible y ahí lo veis es a ver ese de ahí un poquito más ponible pero es que estos colores no me no me convencen me estoy marchando todo el brazo bueno pues ahí veis todos los swatch no sé cuántos son 2 y 2, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 11, 13 si no me equivoco pues esos son los que yo tengo ya os digo que el precio de estos labiales no es caro para nada pero yo normalmente los suelo comprar en los grupos estos de compra-venta de maquillaje y todo eso que salen un poquito más baratos y generalmente la gente los suele tener nuevos así que bueno espero que os haya gustado os dejo y